Bueno, ayer un policía atendiendo, ayudando a un ciudadano que tenía un problema mecánico, él en ese afán de que tienen todos los policías, que son ciudadanos que actúan de buena fe también, cuando ven a alguien con una necesidad, pues actúan también de eso, no nada más somos perseguidores de delincuentes, ayudamos a la ciudadanía, pero en este caso esta persona reaccionó abruptamente, incluso de forma violenta, y aprovechó esa situación para abusar de esa confianza que se le estaba dando, se apoderó de la patrulla, pero inmediatamente se reaccionó y sin mayores daños ni lesionados se recuperó la patrulla. ¿De la reestructuración de cuadro, Armando, por favor? Ah, de la reestructuración, pues como ustedes ya saben, se hizo cambio de comandante en zona valle y también de mandos medios, y vamos a ir trabajando a su vez más para abajo hasta lograr un buen equipo de trabajo que proporcione mejores resultados. ¡Gracias!